¿Qué es la temporada de la temporada? ¿Qué es la política de Estado? Más la idiosincrasia de Córdoba es un producto muy fuerte, muy potente y que es reconocido a nivel nacional. Los números han sido altamente positivos, como dije en el comienzo de esta entrevista. Tenemos una presencia de familias en el territorio provincial que supiere los 5.330.000 almas en lo que hace de diciembre a todo febrero. Y eso ha impactado y mucho en lo que hace al tejido socioeconómico de la provincia. Habida cuenta que tenemos un nivel de consumo por persona que ha llevado a un número de más de 67.000 millones de pesos en lo que hace la suma. Y eso para nosotros es un número que estaba realmente muy lejos de las expectativas que teníamos. Sobre todo en junio, julio, que ya visualizamos una situación económica obvia a nivel nacional. Y no sabíamos cómo iba a reaccionar la temporada en conceptos de presencia y también en lo que hace al marco económico. Han sido las dos altamente favorables y por eso eso nos lleva a seguir profundizando experiencias. La situación hace que la economía de la provincia pueda tener en esta industria sin chimenea que es el turismo una herramienta muy válida para que en el corto plazo sigamos incorporando cordobeses a lo que es la contención laboral. Hay más de 140.000 cordobeses que viven en el turismo y eso se puede mejorar y mucho con acciones que tienen que ver con la transversalidad, con entender que los destinos de Córdoba no somos competencia, nos complementamos. Y bueno, desde la agencia vamos a tener un rol protagónico en afianzar este tipo de conceptos de políticas para llevar el turismo a otro nivel. ¿Varía la sensación en los últimos años el miniturismo de fines de semana fuera de las temporadas que cada vez crece más? Sí, crece más. En eso habla de la vigencia de las fiestas y festivales. Son más de 450 durante el año, pero más del 70% están en 45 días de enero y de febrero. Y es una herramienta que produce un impacto, sobre todo de viernes a domingo, de mayor ocupación. Y en esto realmente reconocer a todo lo que es el equipo Córdoba, porque estos eventos que nacieron siendo muy localistas, después se transformaron en eventos regionales, después en provinciales, hoy son reconocidos nacionalmente y nos dan una herramienta que es un disparador a la hora de planificar nuestra oferta en todo el territorio provincial. Y la familia argentina tiene también esta posibilidad muy diversa de diferentes acciones, ya sea de la cultura, del deporte, de los mismos festivales, para poder elegir. Y también pernoctar, si bien pueden visualizar un lugar en específico, eso no implica que se puedan movilizar en la corta distancia y ofrecer también a su familia una variada oferta muy plural que tiene Córdoba. Nosotros lo que hemos trabajado y lo que estamos viendo también es que ha mejorado también el lunes, martes y miércoles. O sea, los niveles de prenatación también se han aumentado en un 4.7% y lo importante es que han impactado en tres días, que era muy marcada la diferencia de después a domingo. Y eso también nos lleva a una sintonía de entender con el sector privado que tenemos que armonizar la agenda de eventos, que estén realmente durante toda la semana, no solamente que sea el sábado o el domingo o algunas el viernes, sino que empecemos a trabajar el producto con una responsabilidad que sea realmente en base a la experiencia y poder potenciar los niveles de prenatación sobre todos estos primeros días de la semana. ¿Pudiste hacer una evaluación del primer festival de la picada que se hizo en tu papá? Sí, yo creo que siempre todo suma y mucho, ¿no? Aparte han tenido la habilidad desde el gobierno, desde los sectores institucionales, de la hotelera, de que esa mala noticia, que fue excepcional, totalmente fuera de la lógica de cómo se maneja el mercado y el sector privado en la provincia de Córdoba. Yo siempre digo que si ustedes contabilizan la cantidad de tickets por día que tenemos en territorio provincial, esto que pasó acá ni siquiera pasa a ser excepcionalidad, es irrisoria la situación comparativa. Pero bueno, de eso se trata Carlos Paz. Yo creo que si hay una foto de lo que ha pasado en los últimos 50 años en el pueblo, en el que el sector privado y público siempre van hacia adelante, siempre van innovando, siempre van dando algo que tiene que ver con que la experiencia sea positiva o negativa, se saca una enseñanza y estos han tenido la posibilidad de hacer un evento que tuvo mucha promoción en la previa porque el impacto del ticket se nacionalizó. Entonces teníamos ya un tema de puesta en escena de todos los medios provinciales y nacionales, lo cual hizo más fácil plantear esta posibilidad de reivindicar a nuestra ciudad y a la provincia de Córdoba. ¿Es un mito o una realidad esto de que Carlos Paz cada vez que quiere hacer algún evento por fuera de lo teatral, los empresarios teatrales ponen el grito del cielo porque dicen que compiten con ellos? No, yo creo que el Estado y más con esta gestión comunitaria ha ordenado y mucho la relación del sector privado, ha armonizado la sociedad de Villa Carlos Paz con el hecho del turismo. Siempre tenemos esta discusión de ser una ciudad de más de 95.000 habitantes y ser una ciudad claramente, eminentemente turística. Pero nos pasó en muchos procesos los carlospasenses que pasó primero también con los colectivos, cuando ordenamos el sector, también el sector privado fue alarmista, que se caían los estudiantiles. El sector privado yo también lo voy a poner en un marco de excepcionalidad. Y después se suman y después tienen mejores ideas de las que se avanza en primera etapa del Estado. O sea, creo que en eso Carlos Paz ha crecido, ha madurado mucho. Y hoy hay un orden, hay un Estado de Derecho, hay previsibilidad de parte de la gestión y también hay previsibilidad en el trabajo conjunto de las instituciones internacionales de la ciudad. ¿Cuáles son las expectativas durante el año de la Agencia Córdoba Turismo? ¿Hay planificación para la promoción, ya sea a nivel nacional, internacional? Sí, ahora el paso que ya estamos dando hace dos semanas es un conjunto de acciones que tiene que ver, por un lado, ya trabajar lo que es el Rally Mundial, lo que tiene que ver con Semana Santa, la Copa América, la Copa Sudamericana, un montón de productos que tenemos también la herramienta de esto de tener la mirada de inteligencia, de captar el segmento internacional, a vida cuenta que el Dora nos pone a Argentina en una situación diferente a Sudamérica. Entonces ya empezamos con acciones de la provincia, ya hemos recibido a Paraguay, a la Ministra de Turismo de Paraguay, vamos a hacer acciones de reciprocidad, tanto en el territorio cordobés como en todos los países sudamericanos. También va a estar en forma conjunta otros municipios de la provincia acompañando la gestión de la agencia, y creo que eso es lo que tenemos que trabajar en el corto plazo, porque tenemos realmente mucho para ofrecer. Córdoba ha crecido muchísimo, el producto golf, el producto de reuniones, el camino del vino, o sea, lo que tiene, que es tan variado, tan plural la oferta, que tenemos casi todo lo que tienen todas las otras provincias argentinas para ofrecer, y lo hemos jerarquizado. Hoy la oferta hotelera realmente es muy variedad y muy amplia, está jerarquizada, los productos regionales se han trabajado en un marco realmente de programas y también se ha logrado estar a la altura de otros destinos del país. Y como siempre planteo, Córdoba tiene el turismo contemplativo, que lo tienen casi todos los destinos turísticos más reconocidos a nivel internacional que tiene Argentina, pero también tiene el turismo que no tienen las otras provincias, que se trata del territorial, acá la familia que viene a nuestra provincia disfruta directamente del río, disfruta del lago, es parte también del disfruto de las sierras, porque son sierras en su mayoría accesibles, entonces eso también nos da una herramienta muy válida y que nos diferencia de todo el territorio nacional. Bueno, teniendo en cuenta lo del turismo internacional, Carlos Paz tiene un déficit que no tiene un transfer directo desde el aeropuerto a Carlos Paz, que daría que en media hora estén aquí. ¿Se está trabajando en eso? Mirá, el principal déficit que teníamos, el tema que estamos aún ahora con las inversiones de gobernadores Chiaretti, la verdad la accesibilidad del aeropuerto son de 15 minutos, no solamente del aeropuerto, sino creo que según protagonista de mi inversión de obra pública ha sido la conectividad en la provincia, eso nos ha llevado a los valles a tener otro tipo de conectividad, la conectividad significa agilidad, significa seguridad, y bueno, seguramente después de estas obras de infraestructura hay que avanzar en los servicios, hay que empezar también a llevar desde la agencia y también desde los municipios alternativas a lo que hacen los paquetes que estamos instalando en el marco sudamericano y nacional de cómo nos manejamos con aeropuertos, y creo que ese es el segundo camino, pero lo que hemos acortado en distancia en el aeropuerto no ha sido menor con las nuevas obras de infraestructura.